Bueno, mis amigas y mis amigos de la página del viejito Andariego, aquí te ven. Aquí te ven contemplando este busto monumento, que por lo que alcanzo a ver si es que veo, es don Antonio Nariño. Claro, tiene que ser don Antonio Nariño porque estamos... ¿En dónde? Ay, ayuden ustedes que conocen más que yo, porque yo un poco con... Oye, hoy vine por acá. Andariego tenía que ser. Ese que sale de su casa en la mañana, no se pierde la corrida de un catre, porque el catre está anclado al piso, entonces hay que primero que todo desatornillarlo para poderlo correr. Por eso no me puedo perder, porque toca desatornillarlo. Amigas y amigos, esto es... ¿Qué? A ver, los que son de acá y que están vinculados a la página de aquí te ven. ¿Dónde estoy? A ver, a ver, ahí le pongo, cójame ese trompo en la uña. Muy bonito, por cierto. Vaya, una ciudad bonita. Sus gentes, me encantaron ya. Yo procuro por no saludar porque no quiero que me pase por allá lo de otro pueblo donde estuve, que yo saludaba y no me contestaban. Y al preguntar a un anciano, el anciano me dijo, señor, aquí en este pueblo saludamos al que conocemos, al que no conocemos no tenemos por qué saludarlo. No sé, bueno, es que acabo de llegar. Veo el transcurrir de las gentes en este lindo y hermoso parque. Vaya, por allá veo como la torre de una iglesia, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Se parece o no? Es que tantas cosas que hay en la tierra, y especialmente en mi Colombia. Ah, ese árbol no me deja mostrar. Te las canto. Miren por acá las niñas, felices, contentas, en un diálogo. Los que van, los que vienen, los que están como estoy yo. Este es un parque. ¿De dónde? El reloj me dice que son las 3 y 40. Pero casi siempre estos relojes siempre viven como yo. No, desbaratados o dañados. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los que no están a punto de desbaratar. Amigas y amigos, estoy en la linda, bella y hermosa población de Pacho, Cundinamarca. Ayer estábamos en la vereda San José de Aquitania, Boyacá. Hoy ya estamos por acá. Oye, que sí. Qué bien, qué bien. Esto está muy bonito, sombrío. Les cuento que no hay calor. Yo no me he quitado la ruana todavía, ni mucho menos. Hoy estoy tal cual soy. Pero para pasarla bien, ya me cayó una gotica de agua por ahí en el dedo. Lo que quiere decir que nos va de pronto a caer un aguacerito. Pero suave, tenue, eh, Ave María, por Dios. Las gentes de este pueblo se ve que son amables. Pura mentira. Ah, bueno, no lo dije yo. Yo procuro por hablar bien de la gente de cada lugar donde voy. Pues sí, Pacho, Cundinamarca. Y mañana, a donde Dios me lleve. Porque mientras Dios me dé esta vida que tengo, es para disfrutarla. El día que se acabe, disfrútela usted por mí. Si es que puede, si es que puede. Bueno, esto es el edificio gubernamental. Allá seguimos viendo por ahí el busto donde está. Ay, ya se me escondió el busto. De Antonio Nariño. Vaya. Gracias. Gracias.